185 niños fallecidos en los últimos 10 años al interior del Servicio Nacional de Menores o de las instituciones que dependen de él, además de la fuga de 14 menores en Arica, son algunas de las consecuencias de los problemas que vive la instancia dependiente del Ministerio de Justicia, los mismos que se espera que sean solucionados por la recién asumida directora del Sename. Le he pedido tomar medidas con urgencia. Como gobierno estamos asumiendo esta complejidad porque sabemos que no bastan, no sirven, no son suficientes, la solución es parche. Cambios que para el gobierno van desde la especialización de sus funcionarios hasta el rediseño del sistema y separar la protección de menores vulnerados de la rehabilitación de adolescentes infractores de la ley, además de traspasar ciertas competencias al Ministerio de Desarrollo Social, iniciativas que supuestamente serían explicadas por la nueva directora, sin embargo, la exfiscal tuvo que utilizar su intervención para hacer un llamado. Yo soy de aquellas personas que hace, como hormiguita, sin las cámaras, lo que yo les pido es que me den tiempo para demostrar. Peticiones vinculadas a las críticas de algunos parlamentarios que aseguran que Solange Huerta habría sido nombrada para premiarla por no haber formalizado a la presidenta Michelle Bachelet en el caso que fue investigado cuatro años y cinco meses hasta la suspensión condicional del proceso, el 27-F. Si solo falta que nombren al exfiscal nacional Sabá Chaguán ministro de Estado, para que la sospecha de desigualdad de trato, entre otras cosas, se confirme. Ha sido fallado y dictaminado por el Poder Judicial. Y nosotros en este país y en un Estado republicano respetamos tremendamente las instituciones. Y aquí estamos hablando de dos instituciones independientes, autónomas, que han hecho su trabajo. Y también mi compromiso, y eso le he dicho hoy a la gente del Sename, es que esta sea la última designación de un director del Sename vía designación. Este tiene que ser un cargo absolutamente técnico que se decida por alta dirección pública. Con cien tomos de documentos en investigación y con 300 millones de pesos gastados solo en peritajes, La mandataria declaró dos veces como testigo, pero nunca como imputada. De allí las críticas de algunos de una supuesta protección política a la jefa de Estado. Es malo que se designe una persona que parte ya con un nivel de crítica a su nombramiento. Entiendo que tiene mucha experiencia en el área menores, cuando fue fiscal. He leído por ahí que algunos dicen que es un premio. Yo sinceramente creo que nombrar al Sename a alguien no es un premio, es un desafío. Una designación que generó también diferencias internas en el oficialismo, pues el exdirector del Sename, Hugo Herrera, salió de su cargo sin ser reemplazado por otro miembro de la democracia cristiana. Cintia Rubio, CNN Chile.